La vi a Jessy, ¿no? Dice que no haces define my bae y uses Play Club. ¿Qué? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué estás haciendo? Dica de Chef. Vamos. andas aquí. Marcos. 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 con el electric Miami Life para los haters lo que tenemos es para los haters pingas pingasas Dime los gordos te dieron ahí su rasquillo para que vacile o no es un tiburón cabrón ahí con todo Lito Kirino Dionix creación divina el avión es un avión ya para mi es normal el poco tiempo que tengo te lo quiero tanto no es casualidad que yo a ti te quiero y te prefiero hablar mientras somos daddy y solo recuerdo solo un momento atrás no lo cojo en serio no 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 no